El mundo del deporte se rinde a los pies de Lionel Messi tras su triunfo en Catar. Luego de la épica victoria de Argentina sobre Francia, varias figuras del fútbol felicitaron a Messi y al albiceleste por su tercer campeonato mundial. El exastro brasileño Pelé aseguró el domingo en Instagram que Messi se merece el título por su trayectoria. Desde un hospital en Sao Paulo, donde está internado hace casi tres semanas, Orrey dijo que con seguridad el fallecido Diego Maradona estaba sonriendo. Neymar en tanto felicitó a Messi, al que llamó su hermano por levantar la Copa del Mundo. Argentina también recibió felicitaciones de otras figuras del fútbol brasileño, archirrival en el campo del albiceleste. Ronaldo, gran artífice del quinto y último título mundial de Brasil en 2002, llenó de elogios a Messi y calificó el partido como una despedida a la altura del genio que capitaneó una era. Pero los saludos no llegaron solo del mundo del fútbol. Otras figuras del deporte, como los tenistas Andy Murray y Roger Federer o el basquetbolista LeBron James, también aplaudieron a Messi y a la selección argentina.